En esta fría San Diego, nublada San Diego para este partido entre la selección de México hizo similar de Camerún el último partido de preparación de cara al Final Four de la Nations League junto a Máfer Alonso, Paco Villa, Quiquín Fonseca Es una ciudad donde llueve muy poco y ahora está nublado En la selección de Camerún dirigida por Rico Bersón juega con Fabriz Ondoa en el arco En la defensa, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda y Jesús Gallardo Allá va Diego Martín Conca, saludar a Rico Bersón Y el último Timba, la última ringa, ahí la selección nacional de México El árbitro Silva y ¡vámonos! El balón está en juego Ya la tiene la selección mexicana, Romo filtrando balón al movimiento de Uriel Antuna Esta pelota fue Chávez, regresó, vamos a ver la tienda de la rosa Había regresado y había cortado la acción en Beumo Pero le dijo la pelota a Roberto de la Rosa Quiquín y se le alargó ahí en la... El recorte quiere meterse al área Aguanta la rida, le pega de derecha, Malagún que da el rechace Y el Timba que está atento en la primera que tiene Camerún y que termina Lo recortó, los hizo pedazos, Quiquín No puede ser, se comen el amague muy fácilmente Ahí los dos jugadores, ¿no? Entre Sánchez y Reyes pasa muy fácil y crea la jugada de peligro Al final viene el centro, pierna derecha por parte de Pierre Koundé El mismo Koundé es el que baja la pelota Una pegado a la raya Una pegado a la raya La robó Ciel, atención, se equivocó el capitán Ociale puede pegar, Ociale el disparo se dejó llegar Faye con el balón al frente En Gamaleo la tenía Reyes llegaba fuerte El balón que al final será para la selección de Camerún Gracias a AT&T 5 Y se están combinando Romo, Chávez Y la tiene Ociale dentro del área Mete este tiro, centro Ahí está en dos Tocó cortito para Chávez Se acomoda la zurda, le va a pegar Chávez Le va a pegar de zurda Ahí está Jorge en la recuperación La tiene Romo, mete centro Vamos a ver la pelota que queda a la deriva Le va a quedar a Gallardo que saca Romo se anima, levanta pelota La carga sobre Roberto de la Rosa Le tiró el cuerpo encima En Baixo, dice el árbitro que no hay falta, Quiquín No, no me parece falta sobre de la Rosa Ahora veremos la reflexión Pero siente el contacto y se tira No, no hay ninguna falta Hay que poner el cuerpo más durito ahí de la Rosa Por favor Chávez de pierna izquierda Viene Luis con el centro a primer palo Le queda atrás a Jorge Chávez y otra vez Romo La pelota filtrada va a ser larga para Jorge Sánchez ¿Sabías qué? Cabezazo del capitán Llegaba Jorge después de la Rosa La va a buscar González Cuidado, se resierran de la Rosa Y Ocian Herrera Uriel viene con el centro a segundo palo Ocian la buscaba El rechace de Maixo fue oportuno Cooperación del equipo mexicano La tiene Chávez Tocó para Uriel Uriel con el centro a segundo palo El rechace fue defensivo Cuatro del área Y no está el central Porque está marcando a Uriel Y el que llega y revienta es González Atención con toco de Cambi Que está dentro del área Tiene servicio para Cambi Se tiene que dar la vuelta Se tiene que girar Atención que viene en Maixo Mete en centro la pelota rechazada Por Araujo Ojo con él Se rechaza muy bien Es Gallardo De atrás en Maixo Se animó Le quedó la pelota Así como era la de Jorge ¿No? Más o menos Así era, así era Bueno, vamos Tiba a filtrar Buena pelota para Gallardo Aquí está Gallardo Con el centro En una muy buena jugada De la selección mexicana El movimiento de Gallardo El toque del Tiba Y el centro peligroso Pelota al frente La va a buscar Kimmen Llegó fuerte Y llegó tarde el Tiba Y se puede llevar Una amarilla más Ferez Tranquilamente Pues mira El árbitro Hasta el momento No Pero ahí va con el Tiba Mandó llamar a las asistencias Revisando Y si lo trae en la mano Van a molestar al Tiba Va a buscar perfil Ojo Tocó para Kimmen Y quedó en Belmo Aquí es el primero ¡Belmo! ¡Gol! ¡Cameron! La perdió Romo El origen de la acción Es la pérdida de Romo Y después la fortuna Que juega a favor de Camerón Intenten ahí Una especie de pared Un rebote Le cae en Beumo Y después el disparo Es desviado por Israel Reyes Abajo Nadie se dijo nada Nadie volteó a ver al técnico El técnico tampoco dio Ninguna indicación O algo por el estilo Fintra pelota Vamos a ver Le cayó a Reyes ¡Gol! ¡Gol! De México Romo parecía que disparaba Después de ganar el rebote Fintra la pelota María Tienen esta historia México 1 Camerón 1 En este partido de preparación Desde San Diego, California Pelota al costado Vamos a ver Cierran 2 El servicio rebote Increíble Elman Halley Se acaba de perder Una enorme La pudo haber recibido Pudo haber amagado Pudo haber hecho Varita mágica Zurda privilegiada No lo va a pintar Qué buena pelota Para Antuna Antuna El servicio Tras el arquero Andoa se queda con ese balón Pero México la tocó De manera perfecta Eso es lo que hace Va así para Chávez Atención Gallardo Buena pelota No La dejó muy débil De Gallardo Para el otro costado Antuna no es para de lugar Uriel le bota Fácil ¿Por qué? ¿Por qué Uriel Antuna? Llegas tantas veces Salida final Con tan poca marca Se enciende Aquí está Antuna El individual Va a buscarla Va a buscar El impacto Por parte de Antuna Fue el servicio En ese trance Lo cazó Gallardo Y después la falta Que me parece Meritaría Tarjeta amarilla Y ahí está Para este volante De recuperación Del motion Mafer Sí Es para Cundé Y Cundé ya filtra Para Mbaizó Vamos a ver Saca este trazo La pelota Pasado Tuvo un gran torneo En el anterior Y el pasado bajó Aquí está Gallardo Levanta la pelota Antuna Atrás el arquero Qué buena pelota Vamos a ver Acá Herrera Termina cometiendo La falta Si él Pero fue un Gran cambio de juego De toque De primera intención Por parte de México Pero no lograron Culminarla Nada más Cerrando el comentario No jugó Un solo minuto Un solo minuto No jugó Y tuvo La pelota sale Rebotada Levantan Remate No ¡No! ¡Balagón! ¡No! ¡Gol! ¡Balagón! ¡De Camerún! Tras un Tremendo oso Terrible Por parte de Malagón Que suelta la pelota Se le escapa Ese valor Y termina entregando Con una Pifia De esas que no te quieres Acordar jamás Y menos Cuando viste Las playeras De la selección nacional Vean nada más El túnel trágico No hay nada más Que la suelta Inmediatamente mostrar Que mentalmente Ya se repuso Se le trajo al área El remate La pelota pasa Romulo Que ya terrible Le pegó Machucado A ese balón Tanto atrás Como adelante México Se ha equivocado Vamos a ver Desde aquel impacto Ante una recorta Apenas Apenas Afuera del área Máfer Sí Y que fue directamente A pegarle a Orián Cortita Aquí está Chávez En el impacto Ese balón Se va desviado Atención Gran pelota Aquí está La Uy Sánchez Sánchez Manda buen servicio Este balón Quedó Abierto Aparece Sánchez Regresa para Lainez El balón Va para Reyes La pelota Pasó Foul Este que tuvo Aquella sencilla Dentro del área De vuelta Cobertura Por parte De Gallardo Aquí está Lainez La puede ganar Servicio Para Henry Henry Martín En el mano a mano Fue el choque En el de primera Chávez Para proyectar la pelota La gente En el México México Ese balón Para Reyes Reyes Sobre Ondoa Termina Va a ir En la individual Y aquí está Diego Levanta Buen servicio Pero traza El arquero Rechaza la pelota Ondoa Ese balón Muy peligroso Metido por parte De Diego Lainez Ya pito el árbitro Viaja la pelota El impacto Ese balón Quedó para Reyes Y aquí está